Si Dios que siendo Dios sus renglones no endereza Ya entiendo por qué carajo existe tanta pobreza Los niños se mueren de hambre Los viejos de la tristeza Lo verde del mague y hermoso que veo a diario en los cerros Recuerdo cuando los planté Me espinaba mucho los dedos Y eternos años pasaba Pa' recibir unos pesos San Pablo Huila, querido, tierra pobre y legendaria Ahora en día su comercio Cocaína y marihuana, la ley los persigue a diario Les caen en la madrugada Y es el charro del sur, sí señor En Huila no la siembran tampoco el polvo fabrica No acabarán a buen precio Quienes AISOC se dedican Por eso la prensa dice Que son unos contrabandistas San Pablo Huila es en el valle porción de papel arrugado Que por designios de Dios Entre cerros quedó encerrado Hoy los huachos tienen trabajo Al tenerlos acosados Cantando yo me despido Y les recuerdo una cosa Que Huila es tierra de hombres Y de hierbas milagrosas La hierba de ahí se vende Se van con rumbo a Reynosa Están con rumbo a Reynosa Gracias.